El día de la patria primero para todos y bueno, festejando el día de la independencia como corresponde aquí trabajando por nuestra patria con nuestros vecinos. En el día de hoy superamos las 200.000 dosis aplicadas, ya vamos 201.000 y bueno, en esta parte de la vacunación, en esta instancia de hoy y mañana con cuatro puntos más que se agregan, estamos aquí en Santa Rosa, en la plaza del centro, en bosques y en los tronquitos, cuatro lugares estratégicos para que se puedan inscribir las personas que no estaban inscritas, que concurren de modo propio por primera vez sin ningún tipo de inmunización, hoy se van con su primera dosis. Esto permite acelerar la campaña, estamos muy bien ya con la población prioritaria, de riesgo definida, ya todos tienen por lo menos unas dosis, se está avanzando a completar las dos dosis de ese grupo. Todo es posible, mientras que está vacunada, es mucho mejor para andar más libre y a seguirse cuidando tal cuando. Y muy emocionada porque ya tenía ganas de vacunarse. Para que toda mi familia está vacunada, faltaba yo nomás. Estamos trabajando también normalmente en los 10 centros de vacunación que tenemos instalados en el distrito, con el trabajo de los 10 centros de vacunación más los cuatro que se armaron ahora, vamos a seguir creciendo muy rápido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!